Porque todo tiene que ser confuso, desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así, el alma y la mente en un hielo, forcijando pa' quedarse aquí Haciéndolete muy adelante a la nena, soca con los demás y conmigo en humedad Que cuando te va más ganas me dan Por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tirada a la cama Por más que llore, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, y así se va No hemos empezado y hoy de cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y no te cambiarías de su mito, ma Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será, que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tirada en la cama Y maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, y así se va Y si tú te vas, que guardamos ladito que me voy detrás Vámonos de viaje pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me falte contigo Que como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Así Una mujer como tú yo quiero Y quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te ve cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente Lo llama pero cuando te aparece Tu piel mojada, tirada en la cama Estoy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, y así se va No recuerdo hacerte Yo no te quiero olvidar Pero que en ti gustó, no Ey, yeah You're deep in the water, you're drawing nuts You question my love like it's not enough But I hate that you know, you know, you know You got me tied up You regret it now, but it's your mistake What makes you think that my mind will change And you hate that you know, you know, you know You mess up One day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling Baby, you're not at my door One day you love me again I'll begin to the end One day you make me try One day you realize more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend I'm a key to my mind I gotta get the keys to me, no Deja de ser amiga de atrás Que nos vamos a semejar escondidos No vamos pa' dulce quejos Ya y calmamos las ganas No sueltate conmigo, mamá Que ya no hay marcha atrás Una noche sin ti No es tan fácil, baby No es tan fácil, baby Que yo soy pa' ti Tú eres pa' mi Nunca me dejes de querer Oh, no, no, no Conmigo por siempre, baby No quiero dejarte extraver Oh, one day you love me again One day you love me for sure One day you wake up feeling how I've been feeling Baby, you're not at my door One day you love me again I'll begin till the end One day you'll make me try One day you'll realize I'm more than your lover I'm more than your lover, I'm your friend Mmm, no, 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 no Oh, you love me again Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano en mi mano De todo Escapamos juntos Pero el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres mosca bulla Y me gustas lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que veas que rico se siente Y vámonos tropical por toda la costa Chinchorea De chinchorra a chinchorro Paramos pa' darnos una medalla Bien fría Pa' bajar la sequía Un poco debo amarle Un poco debo amarle Y un otro algo de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale lento Dale un shot de coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si estamos juntitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo el mar Caribe Viendo tu cintura Tú le coqueteas Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Te juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Si llega la noche Y tú no contestas Te juro me quedo Esperando tu puerta Vivo pasando las noches en vela Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Hoy vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia Ey, a su salud bebiendo Mientras me quede aliento Solo te estoy pidiendo Romper este silencio Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento Todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Tú me partiste el corazón Oh, mi corazón Pero mi amor no hay problema No, no Ahora puedo regalar Un pedacito a cada nena Solo un pedacito Ya no venga más con eso cuento mami Desde ese principio siempre tuve pa' ti Nunca me avisaron cuál era el problema Me gusta estar rodando por camas apenas Yeah Ahora vengo yo aquí a cambiar el sistema A dar con ganas nuevas Repartir el corazón sin tantas penas Ahora te digo goodbye No tengo miedo de decir adiós Yo quiero repartirme el corazón Uh, 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 uh Solo un pedacito, yo no guardo ni dinero y dirá Guadalajambo Vos se vaciló primero, no su caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, a mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Solo un pedacito No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartirme el corazón Ahora te digo goodbye, mucho obrigado pa' ti ya no hay Tú me partiste el corazón, a mi corazón Pero mi amor no hay problema, ahora puedo regalar un pedacito a cada nena Abre mis ojos y ya no verte, tu olor en la cama aún sigue intacto Te he buscado en mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que trato Aún quedan tus retratos en cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó No puedo asimilar Que ya tú no estás sin ti, nada es igual Sé que por el mundo no hay otra similar Que tú me hiciste que no te puedo olvidar Oye, tú me quieres a tu manera Mi mente quisiera que otra me quisiera Mi corazón dice que por ti espera Que porque volvieras daría lo que fuera Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Pero es que tú, chica con ese piquete Dices que me olvidaste y en tus ojos veo que mientes Ahora puedo decir sobre el amor lo que se siente Te sacaré mi mente y eso será de repente Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Me está matando la soledad Duele saber que ya no estás Quiero pensar que todo esto es mentira Y que al llamarte contestarás Al llegar la noche regresarás Aún podemos intentar No te alejes de mi vida Aún quedan tus retratos En cada rincón de la casa Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio desde que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvo Y es que me niego a perderte Jamás nunca verte Me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Que lo nuestro ya se acabó Como tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer 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 Carita, piel morena, lo que uno necesita Mirando a una chica tan bonita Y pregunto por qué andas tan solita Vándale ahí, ahí, moviendo tu oso pa' mí No importa yo más ni el país Ya vámonos de aquí, que tengo algo bueno para ti Una noche de aventura hay que vivir Óyeme ahí, ahí, mami, vamos a darle Rumbiando y bebiendo a la vez Tú tranquila que yo te daré Una noche llena de placer Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Yo pendiente a ti, cómo bailas así Con ese movimiento me hipnotizas Me voy acercando hacia ti Y te digo suave al oído Escúchame, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Tú me dices, estás muy loco Deja eso, mami Yo te estoy queriendo Siento algo por dentro Me muero por llevarte Cómo tú te llamas y yo no sé De dónde llegaste De dónde llegaste ni pregunté Lo único que sé es que quiero con usted Quedarme contigo hasta el amanecer Ay, 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 una vez más Santos y ledes Santos y ledes Santos y ledes Santos y ledes No importa el dinero No importa la fama No importa el talento La familia Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que es interesante Si estás pensando en discotecas, jarros y diamantes Entonces puede que pa' ti sea insignificante No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire Te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Ay, pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Sería mentira decir que ahora mismo puedo darte el viaje que tú te mereces No será Europa pero el sol cayendo desde mi balcón Me dio se le parece Y yo que tú no me acostumbraría A estar aquí en estas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Y a casa con piscinas y Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Aunque no es mucho Es tuyo Tuyo No es vida de rico Pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza pa'l aire te pongo abanico Yo no tengo pa' darte ni un peso Pero sí puedo darte mis besos Pa' sacarte yo tengo poquito Ay pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' abrirte champaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo No tengo pa' irte champaña Yo no tengo pa' irte champaña Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo decir que me voy sin que le vaya a hacer daño? La relación murió, Maya perdió la resistencia y ganó la tentación. La mala nos separó, pa' qué seguir peleando cuando ya no hay razón. No pierdas el tiempo, mami, en conclusión. Prefiero ser sincero que romperte el corazón. Si te duele lo lamento, no sé cómo explicar lo que estoy sintiendo. Terminamos dañando la relación, yo me dejé llevar por la tentación. Fue un error no decirte lo que estoy sintiendo. No se hizo falta la comunicación, soy sincero, siento que eso se acabó. ¿Cómo decirte lo que estoy sintiendo? Por mí, por mí, por mí, si ella da la vida. Han pasado varios días, estoy enfermo de ti. Dime, dime qué me hiciste más. De mi memoria yo no te puedo borrar. Dios me va a castigar, le prometí te iba a olvidar. No hay por qué seguir mintiendo, el tiempo está corriendo y no se puede parar. La soledad me sigue consumiendo, más te estoy extrañando, no lo puedo negar. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Estoy adicto, no te debo en visto. Mami, estás rica cuando te desvito. Tú no sabes lo que te necesita, lo que yo hago contigo ya es instinto. Dame otro amanecer, viendo la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, yo contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Dame otro amanecer, viendo la noche desaparecer. Y yo no sé si tú eres infiel, yo contigo quiero hacer lo que hicimos aquella vez. Bebé, yo soy adicto a tu piel, siempre vuelvo a caer, aunque quiera romper. Ese vicio de ti que me hace mal, a veces me hace bien, dime qué vas a hacer. Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Yo trato de explicarte y tú no quieres entender. Estoy puesto pa' ti, si no quieres de mí, yo no voy a aparecer. Sí, 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 sí. ¿Cómo dice? La curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Cuando tú digas mi amor. Es que tú y yo muy bien sabemos que es diferente cuando nos comemos. ¿Cómo dice? Dice, oye. Ella es curiosa, una nena estudiosa. A la otra ella la tiene curiosa. La bañera ella la pone espumosa. Yo le juego y se la dejo jugosa. Esposa, yo la retrato y le pongo la esposa. Marihuana de flores, ella no quiere rosa. Si no se lo hago en la cabaña, en la carroza. Te ves hermosa y a mí me dio con verte. Pero de frente, sé que eres diferente. El chel que soy pediente y no tiene antecedentes. Qué viente, ve tu mirada no miente. Llama si estás caliente y yo sigo aquí. Tú siempre pasas por mi mente. Hablarte no me atreví. Sé que conmigo no pueden verte. Baby. Y se dice por ahí que lo que nos mata te hace más fuerte. Y si vuelvo a nacer, yo volvería a conocerte. Dice. Y la curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. Es que tú y yo muy bien sabemos. Sabemos. Que es diferente cuando nos comemos. Dice. Y daría lo que fuera por verte de nuevo. Tranquila, nadie tiene que enterarse. Y no quiero volverme, pero contigo me atrevo. Hace tiempo tengo ganas de buscarte. Y es que tu arreoato me tiene loco. Y cuando veo tu foto me desenfoco. Y dicen que te loco lo de nosotros. Y saben lo que pasa cuando te toco. Ay. Y quiero repetir. Encima de mí quiero volverte a sentir. Contigo la pasé, cabrón. No te voy a mentir. Y la curiosidad me mata y no aguanto. Ya te quiero tener, solo dime cuándo. ¿Cómo dice Mike? Ey. Y es que tú y yo muy bien sabemos. Sabemos. Que es diferente cuando nos comemos. Eso es así. Oye, la voz favorita. El Jockey directamente desde Puerto Rico. Ese es un tema favorito de las mujeres, en verdad. Muchas gracias a todos. Los amamos un montón. Gracias por el apoyo. J Willer, la voz favorita. J Willer. J Willer. Te quiero papi. J Willer. Papi, gracias por venir. ¿Oíste, brother? Dice. Ey. En la noche sé que tú me mientes. Ya no te hagas dímelo de frente. En el fondo espero te arrepientas. Para que sientas lo que se siente. Aunque sé que es demasiado tarde. Aunque tú y yo somos diferentes. Yo le vuelvo cuando te digo bye. Porque por más que andé ahí. Solo por nada. Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes. Perdónando lies. Sintiéndome de ahí. Aunque esta mierda me da tu carenteza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Lo di todo y no bastó. Es como dije. La parte de Lola. La parte de Lola. La parte de Lola. La parte de Lola. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? La parte de Lola. La parte de Lola. ¿Qué pasó? Tus besos, porque tus labios me cortan Tú me cortaste en las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre likes Tus saludos son siempre likes Aunque siempre te hiciste likes Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres solo Gente en casa Porque tu arma quien te hay Solo por ganas Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonándolas sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el destry Toco el cielo, azú con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, son solo sueños Estoy en el suelo, llorándote Esto me está superando Y de a poco me va consumiendo Dentro mío el voz se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, 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 pa' darte calor Estás tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres solo a mí Porque tu arma que me cae Yo, tú por la noche Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonándolas sintiéndome de ahí Aunque esta mierda me haga tocar el destry Sky, hey hey Sky, hey hey Sky, eh hey ¿Qué hay, yeah, lady? No, 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 hey, no, no, no Me está matando la ansiedad Siento la necesidad Vives dentro de mi cabeza Pero en mi pieza no estás Hey, mami Siento que estoy enloqueciendo Ya tú no me llamas ¿Será que ya no me necesitas? Papi, yo te necesito Si estoy lejos, yo no resisto Pero ¿pa' qué quieres educarme? Si tú al lado está por matarme Por matarme, yo también te necesito Te hice una canción pa' que bailemos pegaditos Contra la pared Si tú lo quieres Yeah Solo si quieres Solo si quieres La que no quiere contigo Pero me va mejor si de ti me pido No crea que yo no viese llamar La que llama droga Lo nuestro se está muriendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo Pero no busquemos culpable Sabes que eso nunca fue estable Lo nuestro se está muriendo No lo entiendo Si fuiste tú, si fui yo, si fue el tiempo No busquemos un culpable Si esto nunca fue estable Papi yo te necesito Si estoy lejos tú yo no resisto Pero pa' qué quieres buscarme Si todo lo basta por matarme Por matarme yo también te necesito Dice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared si tú lo quieres Yeah, solo si quieres Todos mis amigos me preguntan por vos Yo siempre le digo vamos a darle al alcohol Que para olvidarte lo necesito Que pa' no llamarte lo necesito Pero cuando no te tengo Vivo acordándome de ese booty tremendo Y esa noche que lo hacíamos en mi cama Y esa discusión es que no terminaba nunca Papi yo te necesito Si estoy lejos tú yo no resisto Pero pa' qué quieres buscarme Si todo lo basta por matarme Por matarme yo también te necesito Dice una canción pa' que bailemos pegadito Contra la pared si tú lo quieres Solo si quieres Solo si quieres Solo si quieres Dice una canción pa' que bailemos pegadito Y yo no me voy a dejar de ti Dime que me hiciste más De mi memoria yo no te puedo borrar Dios me va a castigar Le prometí te iba a olvidar No hay por qué seguir mintiendo El tiempo está corriendo y no se puede parar La soledad La soledad me sigue consumiendo Más te estoy extrañando No lo puedo negar Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy adicto No te debo en visto Mami, estás rica Cuando te he visto Tú no sabes Lo que te necesita Lo que yo hago contigo Ya es instinto Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Dame otro amanecer Viendo la noche desaparecer Y yo no sé si tú eres infiel Yo contigo quiero hacer Lo que hicimos aquella vez Bebé yo soy adicto a tu piel Siempre vuelvo a caer Aunque quieras romper Ese vicio de ti que me hace mal A veces me hace bien Dime que vas a hacer Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo trato de explicarte Y tú no quieres entender Estoy puesto pa' ti Si no quieres de mí Yo no voy a parecer Yo sé que fue por mí Que acabó esta historia Y que las manos de mi memoria Que por las noches te pueda ver Porque nunca invité a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Mi corazón se quiso esconder Dile a la gente Dile a la gente Que yo estoy loca Si yo estoy loca Porque andas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora mi boca Dile a que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo Yo tengo miedo porque nunca voy a reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Yo tengo miedo porque esta vez Y si lo intentas te prometo que esta vez Yo tengo miedo porque esta vez Sigo esperando a que llegue el día Y no hay que decirte volver a ver Porque nunca invité a estar enamorada Siempre lo supe y no dije nada Quise irte a ver y no dije nada Dirá a la gente que yo estoy loca Si yo estoy loca Piengas en mi cabeza Quise obligarme a olvidar Tu boca Y ahora no hay mi boca Mira que si tú regresas Vas a quedarte Porque te juro que esta vez voy a cuidarte A nuestra historia le hace falta Una segunda parte Aunque nos digan que eso nunca sale bien Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esta vez Vas a quedarte Porque aunque sé que te perdí Yo voy a buscarte Y sé que no podré dormir hasta encontrarte Yo prometí a mi corazón volverte a ver Vas a quedarte Vas a quedarte Yo haré de todo por volver a enamorarte Yo tengo miedo porque nunca podré reemplazarte Y si lo intentas te prometo que esto es Vas a quedarte 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 Una parte de mí no te quiere soltar, pero la otra no está convencida Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale Yo estaba esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló A veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a creer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a creer Más de lo que aposté Pero contigo siempre vuelvo a creer, más de lo que aposté Más de lo que aposté No quiero conformarme con amarte así Entre tus brazos y tú, no en los míos En medio de un te quiero y te olvido, dime que ya no con amarte así Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste mil dudas y más de veinte noches a oscuras que no llegaste Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste mil dudas y más de veinte noches a oscuras que no llegaste A veces somos, a veces no, no, me has oído, otro es amor Y la razón, la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a creer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Más de lo que aposté Hey Hey Final de la guitarra Rodríguez, Teclados, Cintas Su traje luce salvaje Se le nota que rompe corazón Paldita corta, tatuaje, que rompe quien arropea Y hoy prefieres pedir perdón Hace que decir que no, te llevo a la perdición Pa' que sepan que las pibas ya nos lloramos por la nai Esa, pa' de casa, que soy de tu animal y nadie la rechaza Siempre la va a acudir, si quieres ya lo va a montar Pa' arriba, pa' abajo y de al lado Se va cuando está todo pegado y vuelve al otro día Una cárcola, le gusta enrola Nunca regula Yo, yo, yo como pop, dulce como Lollipop Cuando quiere poner top, la nena siempre está top Para darle duro se canta y perreo Porque esta noche es para que se rompa Dicen que nunca se enamora, tiene fama de profesora En el perreo y la ganadora, los zapatos no se temor Sabes que cara pone pa' pedirte maltratar Más atrás tú le puedes matar Quiero que te peguen por detrás Ella traicionera como ella Es que me faltan más a los Pac-Man Cuidado si tú traes Quiero que te peguen por detrás Ella traicionera como ella Es que me faltan más a los Pac-Man Cuidado si tú traes Ya Pa' de casa Es que tú animalina Y en la retaza Siempre la más coricia Se tiene ya lo va a lanzar Pa' arriba, pa' abajo y de al lado Se va cuando está todo pegado Y vuelve al otro día Ella te adora como Carly El cuba ya lo toma como Carly Un grande chocolate como Charly Es calle pero luce como Barbie Tiene un par de muertos en el cementerio A los bobos nunca los toma en serio Y menos los que andan de misterio El que quiso joderla solo se jodió Fuma de la juca toda la noche Te pare un lucido acá Y no quiero un bobo que evita dolce Quiero uno que sepa combinar Y tra tra Y no te te peguen por detrás Esa triccionera es como allá detrás Es que va fantasma a los Pac-Man Pero si tú estás detrás Quiero que te peguen por detrás Esa triccionera es como allá detrás Es que va fantasma a los Pac-Man El show Pa' de casa El show Eh 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 Vino la guitarra Rodea Producción Teclados Tírenos un like Es un instinto animal Tírenos un like Que los vete un rata Ah Audiojungle Audiojungle Audio Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!